Novena en honor a San Luis Gonzaga Noveno día Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración preparatoria para todos los días Angélico joven San Luis Gonzaga Que ardiendo en el amor de Jesús te derretiste en su fuego divino, de tal manera que llegaste a ser mártir de caridad. Te suplico me alcances de su amantísimo corazón, un vivo conocimiento de su bondad inmensa para con los hombres y un dolor verdadero y vehemente de la ingratitud con que yo correspondo a tanto amor. Haz, santo mío, que este en mi corazón sea semejante al de mi dulce Jesús, puro con su pureza, humilde con su humildad y ardiente con su caridad. Amén. Oración del noveno día Humildemente postrado a tus plantas, te suplico corones todas tus gracias en este día, con la mayor de todas, alcanzándome un acto perfecto del amor de Dios, especialmente en el último instante de mi vida, como vos lo tuviste, a fin de que asegure la gracia de la perseverancia final y empiece a practicar en la tierra lo que deseo y espero hacer eternamente en el cielo, que es amar a mi Dios y Señor con todas las veras de mi espíritu. Finalmente, recaba del Señor, por intercesión de su Madre Amantísima, la gracia especial que te he venido pidiendo durante esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honor tuyo y bien de mi alma. Amén. Rezamos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Oh Luis Santo, adornado de angélicas costumbres, yo, indignísimo devoto tuyo, te encomiendo principalmente la castidad de mi alma y cuerpo y te pido que, por tu pureza angélica, te dignes encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y a su purísima Madre, Virgen de Vírgenes, guardándome de todo pecado. No permitas que yo manche mi alma con la menor impureza, antes bien, cuando me veas en la tentación o peligro de pecar, aleja de mi corazón todos los pensamientos y afectos inmundos y despierta en mí la memoria de la eternidad y de Jesús crucificado. Imprime altamente en mi corazón un profundo sentimiento de temor santo de Dios y abrázame en su divino amor para que así, siendo imitador tuyo en la tierra, merezca gozar de Dios en tu compañía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor